Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani, el día de hoy estoy muy contenta porque ayer inició el otoño y no sé si ustedes lo notan, en donde sea que me estén viendo, no sé si hoy, martes 24, por sus casas amaneció nublado con esta como brisita helada, rico de li, hoy amaneció así aquí en donde vivo, entonces me puse suéter y saqué la cobijita de cuadritos, desayuné hot cakes, entonces no sé, como que ya estoy lista para el mood otoñal, tampoco sé si ustedes comparten esta emoción, a mí me emociona mucho, me encanta porque me gusta como esta aura de misterio, spooky, no sé, que se genera en esta época, me gustan las películas de terror, me encantan los relatos de terror, me encanta el frío, me encantan las mandarinas, el pan de muerto, me encanta Halloween, me encanta Día de Muertos, es como la mejor época del año, un día me dijeron como de broma, que es porque cuando era adolescente era emo y pues como que tiene sentido quizás, me encanta, me encanta y sé que hay muchas chicas aquí en Booktube, les gusta, no sé si a la gente así fuera como este rollito Booktubero, le agrade el otoño y se preparan con tanta ilusión y con tanto ánimo como hacemos acá, pero pues no sé espero que para ti también sea emocionante esta temporada del año, el día de hoy te quiero compartir mi tibiar de la spooky season, ya saben que es como un clásico aquí en el canal, es que me encanta, estoy muy emocionada, perdón ok, ya volví un poco más relajada, este video es entonces acerca de mi tibiar para esta temporada escogí pues 10 libros que curiosamente se pueden dividir en dos rubros, en el primero podríamos clasificarlos como clásicos que tienen un halo de misterio, terror y por el otro lado cosas modernas, actuales con un halo mucho más de misterio tipo thriller, crimen, descubrir ciertas cosas, eso fue mi elección son 10 los que escogí acá, por ahí les voy a contar de un colado, un anexado, pero bien vamos a empezar el primer relato que quiero leer es La caída de la casa Osher de Edgar Allan Poe, de joven yo leía bastante a Edgar Allan Poe, creo que es como común que en la preparatoria te dejen leer alguna cosa de él y mi hermano tenía una compilación de todos los relatos, entonces pues era un libro que constantemente yo estaba como ojeando, leyendo, pero es en específico, no lo conozco para nada, ni siquiera sé de qué trata y pues justo quiero como conocer un poco más la obra o revisitarla un poco mejor ahora que soy adulto y tengo como más referencias o que puedo entender mucho más lo que maneja Poe, un poco como lo psicológico y todo esto la segunda lección que tengo acá es Drácula de Bram Stoker, no conozco este clásico para nada obviamente sé la historia, pero por los referentes culturales que es como un ícono para la cultura pero no he leído la novela, de esta novela he escuchado bastantes cosas, en general malas he escuchado que es bastante aburrida, que hay una perspectiva, o un tratamiento más bien pues como misógino sobre los personajes femeninos y todo esto, pero no sé, yo quiero verla con mis propios ojos y bueno, si ustedes me siguen de hace rato, saben que yo soy una persona que este tipo de cuestiones como que a lo mejor no me afectan tanto en la lectura, intento situar el libro en su contexto para evitar dar este tipo de opiniones y pues esto, creo que es un clásico que debo conocer espero que sea interesante, que sea emocionante y que me guste mucho el tercer libro que tengo acá es Carrie de Stephen King, este sí lo tengo en físico y bueno, creo que si tienen tiempo acá, también saben que llevo años intentando leer a Stephen King es un favorito de booktube, es favorito de mucha gente, incluso me sorprende mucho que la gente que no es muy lectora, este autor sí es como muy conocido para este tipo de gente y que es algo que la gente en general disfruta bastante he intentado, pero siempre por una cosa u otra, no sé, me ha dado pero en un intercambio, creo que fue en navidad, no me acuerdo en el trabajo de mi hermana, le regalaron este, Carrie y pues ahí está, ya no lo ha leído, dice que no lo lee porque ya lee bastante rápido y se lo va a acabar muy rápido, entonces está ahí abandonado y dije, bueno, pues ya lo tenemos acá, me interesa porque, pues sí, para este acercamiento aunque en realidad me hubiera gustado leer otra cosa de Stephen King porque esta historia ya la conozco y quizás no me atrape tanto como podría ser una historia que no tengo idea de que vaya pero pues a ver, qué tal este de Stephen King este más bien debería entrar en modernos, creo que ya los dije un poco desordenados, no pasa nada después tenemos Jane Eyre, nunca sé pronunciarlo, de Charlotte Bronte este también, si ya siguen el canal, saben que hace un par de años justo creo que cuando estaba empezando la pandemia yo iba a un club de lectura presencial con chicas, se llamaba El Bunco entonces en este club lo estábamos leyendo pero se atravesó la pandemia y pues eso, como que ahí perdí un poco el hilo de ese club y ya no lo terminé de leer, leí esa cierta parte este creo que trata como una chica que vive en un orfanatorio y posteriormente cuando se vuelve grande debe trabajar de instituto 3 y cuando llega a cuidar a una niña en esta casa pasan cosas misteriosas, no sé exactamente ahí qué pasa yo recuerdo algo como de un fantasma yo recuerdo que las chicas comentaban algo como de un fantasma una presencia rara y que el sujeto, el señor que la contrataba era como muy mala onda pero hasta ahí, es todo lo que sé y pues no sé, la verdad no quiero spoilearme este lo voy a leer con una ex compañera de la escuela que nos contactamos ahí por Instagram y me dijo que ella también lo iba a leer entonces creo que es mi destino leer esta historia acompañada es un poco grandote así que pues a ver qué tal esa edición de novelas eternas que ustedes saben que son bellísimas ya la acabé de coleccionar pero este, a ver qué tal el siguiente en la lista es Carmilla de Sheridan Le Fanu miren es también un clasicote que yo no conozco para nada bueno, sé solamente cosas básicas es una historia de vampiros y creo que es una historia sáfica pero no estoy muy segura de esto entonces no me crean al 100% pero de este libro he escuchado un montón de cosas buenas, positivas, todas que a todo el mundo le encanta y pues yo no tengo este acercamiento entonces igual tengo mucha emoción por conocer la historia voy a investigar en la biblioteca si tienen la edición esta edición que es ilustrada que se ve bellísima la vi en el video de otra chica aquí de Booktube y dije wow, está hermosa me encantaría leerla así pero pues si no está en la biblioteca ni modérrimo a leer como pobre igual tengo mucha emoción de este el siguiente es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde este, el año pasado en diciembre tuve una época como de intentar conocer la obra de Oscar Wilde y saqué un libro de relatos de la biblioteca les iba a hacer un blog pero ya no lo acabé nunca el libro me quedé a la mitad leí varios de sus relatos y me gustaban mucho son muy hermosos de verdad te recomiendo muchísimo que te acerques a la obra de Wilde esos relatos tienen como son un poco yo diría que infantiles en el sentido de que si tienen un poco la cuestión de la moraleja de los valores un poco son muy imaginativos pero creo que aunque seas adulto no te dejan indiferente y te ponen a reflexionar un poco que quizás la sociedad si conociera este tipo de obras sería mucho mejor son muy lindos son bellísimos te mueven algo y también de Oscar Wilde pues ya conocía el fantasma de Canterville lo leí en la primaria obviamente una cosa muy chiquita como un resumen y me gustaba mucho en la primaria lo leí en tercero de primaria estaba en el libro de texto gratuito y hace creo que como un año dos años igual lo volví a leer y me encantó entonces tengo mucha emoción de este no sé muy bien creo que sé la anécdota general es un joven que un poco por esta vanidad hacen un retrato y el retrato él nunca envejece pero el retrato es el que envejece algo así creo que tiene vibras totalmente como oscuras entonces Darkie igual estoy muy emocionada también lo voy a sacar de la biblioteca porque no lo tengo y aquí empieza como esta sección más moderna y tengo perdida de Gillian Flynn creo que hace dos años tuve como esta como fiebre de Gillian Flynn leí todo lo que tenía a la mano de ella pero justamente este es el libro que me falta la película me encanta la he visto un montón de veces me gusta muchísimo muchísimo y sigamos este de acá es Hellboy volumen 1 de Mike Miñoda ya les había contado estaba en el TBR del verano no lo acabé porque en eso a mi iPad viejito le pasó una tragedia como que ya no prende ya no reacciona muy bien en el Touch y pues ya no lo podía utilizar ahí pero ahora que tengo la nueva tablet pues pienso leerlo en mi tablet y aprovecharé que recién salió la película de Hellboy me encanta la primera película la vi de muy chiquita y me gustó mucho entonces tengo igual bastante expectativa de ir al cine y mirar esta película y a la hora para estar leyendo el cómic después tenemos mi nombre era Aileen Aileen no sé cómo se pronuncia de Otesa Moshwek de esta autora ya he leído el clasiquísimo de ella que es mi año de descanso y relajación me dejó bastante contrariada una parte de mí pensó cuando acabé que no me había gustado no sé si un poco como por la presión social que tenía lo estaba leyendo con unas chicas y como que dijeron que no y como que yo dije bueno si está medio malito pero después lo pensé y es como un libro que me dejó pensando mucho tiempo y lo que me agradó es que Otesa te pone protagonistas que son muy nefastas y creo que en la literatura está bueno explorar como esta parte salvaje desagradable de los personajes femeninos que creo que es algo que está en la obra de Moshfek me han comentado bastante eso y pues en esta en específico es una especie de historia de thriller es una chica que debe hacerse cargo de su papá alcohólico mientras trabaja como en una correccional y pues no sé como que su vida es aburrida y monótona sombría está como enamorada de un sujeto pero de pronto llega a esta correccional a trabajar una mujer de la cual se hace amiga y deben encubrir un crimen es todo lo que sé me interesa mucho la historia porque pienso que pinta bastante bien como en Mood Thriller creo que sacaron película este año pero ya no la vi y no la quiero ver hasta que lea el libro después en esta lista como confirmada oficial sigue Alguien que me nombre de Sofía E. Mantilla este fue uno de los libros que me llegó hace un par de meses bastante ya ni siquiera recuerdo cuándo de libros UNAM todavía conservó bastantes puntos de cultura de cuando estudiaba en UNAM y de vez en cuando los cambio por libros esta fue la penúltima vez que pedí me mandaron este la última les voy a hacer un haul de ese y este pues no sé lo pedí porque me gustó la portada y leí que era de una escritora argentina entonces dije pues no conozco la historia no sé nada pero vamos a probar es gratis y lo empecé en unas paginitas me gustó bastante la forma de escribir de la autora lo dejé ahí abandonado porque justamente lo estaba guardando para esta época la historia trata de una chica que es ghostwriter escribe de forma anónima y de pronto aparece como un cuerpo de un niño ahorcado en una plaza o algo así en una glorieta y esto empieza a suscitar generar ciertas situaciones para la protagonista no sé exactamente si es de terror yo la verdad nada más lo dejé aquí en este tBR porque decían como este niño anónimo y yo dije es un fantasma entonces lo dejé por eso a lo mejor hasta nos daba una sorpresa de que ni siquiera es de terror ni nada por el estilo pero justamente es lo que buscó en este tBR si se dan cuenta tengo mucha emoción y mucha expectativa entonces creo que viene bien viene ad hoc y por último este libro no estaba en la lista pero ahorita que estaba contándoles y platicando todo esto me vino como un flashazo y dije oigan porque no pruebo mónica ojeda ustedes saben que tengo una relación amor-odio he leído algunas cosas de ella pero no sé como que a veces me molesta mucho que ay miren te echan también su playerita de calabacita ay que lindo no les había mostrado entonces mónica ojeda relación amor-odio de cierta forma me gusta lo que escribe pero a la vez no me gusta que trabaja mucho con esta con el impacto con generar impacto con generarte algo así y lo que más detesto de mónica ojeda es que mientras estás leyendo la historia que es buenísima que tiene atrapado de repente se echa unos así como tratados filosóficos sobre el miedo sobre el deseo sobre lo que sea que está escribiendo y eso me molesta mucho porque siento que intelectualiza bastantísimo sus historias pero sus historias me gustan eso relación amor-odio y creo que la spooky pasada me estoy chupando los dedos y me da cosquillas creo que la spooky pasada leí el de las voladoras y ese me gustó mucho si le di buena calificación y pues ya le di mil vueltas a esto tengo ganas de leer nefando es un libro que creo que no deja indiferente a las personas que lo han leído y eso pues no sé creo que tengo antojo de algo que de cierta forma rete mi estómago que rete un poco mi mente que rete mi tolerancia y entonces Mónica Ojeda se añade a esta lista y por último un libro que no tiene nada que ver con las vibras otoñales ni con la spooky season pero que inicié su lectura hace una semana y media más o menos y pues como todavía no lo acabo lo voy a traer a colación para el otoño y como estoy muy clavada probablemente sea una lectura que esté constante durante esta temporada el libro en cuestión es Los diarios de Emilio Renzi estoy leyendo el primer volumen que se llama Años de formación del escritor argentino Ricardo Piglia siempre se me traba la lengua Ricardo Piglia estaba buscando en Kindle y me acordé que lo tenía ahí guardado lo empecé a leer y me atrapó totalmente me encanta la idea porque los diarios son de cierta forma autoficción autobiográficos no sé cómo definirlo son parte de los diarios que Ricardo Piglia escribía los ficcionaliza y crea este alter ego que es Emilio Renzi a mí me encantan los escritores que hacen esto Roberto Bolaño tiene Arturo Belano me gusta esta parte siento que toda lectura al final es un poco una autoficción tomas tu experiencia para relatar algo y también lo que he estado leyendo pues Emilio Renzi es un chico que tiene este interés por la lectura es otro tema que me gusta mucho que tengamos una historia en la que un aspirante escritor te empieza a relatar cómo llega a la escritura y lo que lee y sus referentes me gusta mucho leí el prólogo que viene ahí que lo lo escribe otra persona que supuestamente no es Emilio Renzi también tiene un juego así de perspectivas bien interesante y tiene unas frases que yo dije wow o sea fantástico ese señor sabe todo lo entiende todo tiene por ejemplo varias en las que se refiere a el por qué documentar tu vida en ese caso pues habla de diarios pero yo pensé youtube o sea cuál es el caso de documentar la vida en videos en instagram en posts también habla un poco de su experiencia lectora los libros que lo marcaron y dice bastante que a veces no te marca el libro porque sea bueno sino por el momento de la vida en el que lo leíste y que cuando recuerdas el libro recuerdas nítidamente cómo era tu vida en ese preciso instante igual me gusta mucho eso porque creo que cuando tú eres lector los libros se convierten en una parte bastante importante para ti de momentos específicos y que muchas veces estas historias están ineludiblemente ligadas a tu propia historia ¿no? entonces estoy maravillada con el libro es en formato diario por lo que es bastante ágil rápido de leer pero lo estoy saboreando lo estoy chiquiteando y pues eso cuando acabe el primer volumen me voy a seguir con el segundo y con el tercero así que probablemente este sea una esta sea una lectura que va a prolongarse hasta ¿qué hace? hasta el fin de año y pues nada lo añadí acá para que estén conscientes de que voy a estar leyendo eso aunque no tenga nada que ver con los Kiss Season ¿vale? se me fue el aire eso es todo por el video de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que están muy emocionados emocionadas por esta nueva temporada a mí me parece fascinante voy a estar leyendo algunas cosas igual como de misterio terror con mis alumnos y espero que les agraden mucho y lograr transmitirles esta emoción por la vibra ay no sé tengo muchos planes estoy contenta y también ustedes saben que en octubre siempre blogueo es el único mes en el que soy constante y siempre subo dos vlogs cada 15 días entonces también espérenlo ay que emoción nada les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo espero que estén bastante bien si no están suscritos suscríbanse si están suscritos por favor activen la campana porque me han avisado que youtube no les dice cuando hay nuevo video les recuerdo que tengo instagram en donde estoy un poquito más constante voy a empezar a subir contenido a tiktok a ver cómo me va también se los dejo acá abajo ahorita este día está vacío pero espero pronto en esta semana poner un poquito de ahí cosillas qué más suscríbanse comenten denle like hagan algo para ayudarme a que esto llegue a más gente y ya y ya fuertes besos fuertes abrazos nos vemos la siguiente chao chau 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 Gracias.